Con la posesión de nuevos secretarios en algunas de las dependencias del municipio, Capsos TV quiso conocer nuevos retos y expectativas. Dialogamos para ello con Miguel Fernando Vázquez, quien es licenciado en Educación Física y asume como Secretario de Deportes. Continuar todos los deportes que siempre han asistido en nuestro municipio, deportes tradicionales, darles un buen tratamiento con todos los monitores de deportes, apoyar bastante el tema de la actividad física y sobre todo aportarle bastante al deporte social comunitario, tanto en la zona urbana como rural directamente. Y como reto personal, la traída de nuevas tendencias deportivas al municipio, buscando entonces una gama de deportes para que las personas puedan elegir entre toda la variedad que nosotros tenemos y que no simplemente se queden siempre con los mismos deportes tradicionales. Para este año, el municipio de Santa Rosa de Osos tiene entre otros retos la participación en diferentes certámenes regionales, lo que implica además el acompañamiento a los deportistas, entre otras acciones coordinadas desde la Secretaría. Diferentes zonales a nivel entonces de las instituciones educativas, son los juegos escolares a desarrollarse en el municipio de Gómez Plata, los juegos intercolegiados que vienen a desarrollarse los zonales en el municipio de Carolina del Príncipe y en materia de sub-21 mayores como nosotros los conocemos, los zonales que vienen a desarrollarse en el municipio de Don Matías. Es directamente como los retos por el momento más importante a nivel deportivo que nosotros tenemos. El entrante secretario también se refirió a las obras actuales en el Coliseo Mayor. Significa tener un espacio en óptimas condiciones, donde todas las personas les dé alegría venir a visitar el Coliseo, a que puedan practicar los diferentes deportes que nosotros tenemos y a que se sientan cómodos en cada uno de los espacios que nosotros les estamos brindando. Finalmente, frente a la nueva etapa y cuidado de los escenarios deportivos, algunas recomendaciones. Darles primero entonces saber que aquí van a estar con un amigo, que pueden venir a la hora que lo necesiten, que en lo que nosotros podamos les vamos a ayudar en cada uno de sus deportes y en cada una de sus comunidades y no es de más decirles el buen uso entonces de cada uno de los escenarios deportivos, que estos, como su nombre lo indica, son directamente para hacer deporte y no para que estén usando en otros momentos y con otro tipo de sustancias.